Buenas noches, José Luis. Buenas noches. Pues, ya de entrada, y usted es muy original, casi siempre los magos, yo que yo he visto, ustedes utilizan un smoking, un sombrero de copa, y usted con una gorra de la bandera de México, pues ya de entrada ya me sorprendió. Más casual, ¿no? Sí, 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 un look casual. Buenísimo. ¿Y quién te dijo que eras mago? ¿En qué momento te dio por la magia? Pues, por mí mismo, nada más. Por mis amigos y... Te dijeron mis amigos, ¿por qué no haces magia? Y dijiste, bueno, pues voy a hacer magia. Primero voy a hacer unas habilidades. Habilidades, bueno, te vemos con tus habilidades, con tu magia y con lo que tú sepas hacer. El otro día me emborraché, andaba yo muy tomado, desde lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábado. Lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábado. Lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábado. ¡Bueno! No te arriesgues, güey. Haz otra cosa. El obispo de Constantinopla se quiere desconstantinopalizar, el que me la desconstantinopalice, será un buen desconstantinopalizador. Y ahora va en cinco segundos. El obispo de Constantinopla se quiere desconstantinopalizar y que me la desconstantinopalice, será un buen desconstantinopalizador. Y la otra voy a hacer una magia. Vamos con la magia, de volada. Vamos a ver. Vamos a ver la magia. Esto no se lo recomiendo a los niños porque está peligroso. Voy a poner el nombre de México. Si sale. ¡Fuera! 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 ¿Estás, o no? ¿Qué es esto? ¡Fuera! 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 Toma, no hay nada que decir, por Dios. Este es cinismo, ya. Tengo cinismo, mucho cinismo. Ya, ya, déjalo,cito. Ya está bien que hizo unas cosas que de verdad dan ganas de ver. Y luego se tenía que llamar José Luis. ¡Ay, hombre! Revoltoso como tú. No todos los José Luisos somos iguales. A ver, a ver qué dice el brazo. Mira, y si es en México, aquí. Mira, mira, es majo. Ya me ensució. ¡Ay, no, no, es justo! Este cuate dejó a los jueces muy molestos. A ver ahora cómo les va a los demás concursantes. ¡Ahora! ¡Ay, no, no, no! Te sabes muy bien la rutina del baile. Estás chiquita. El año que entra te vemos, mi amor. ¡Ahora, gracias! El año que entra te vemos, mi amor. 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 ¡Ay, no, no!